hola chicos y cada vez que un nuevo vídeo esta vez estamos en gta en una carrera la verdad bastante guapa y a la vez cortita tres vueltas a la coche y somos un montón de gente a mover cuando somos somos 11 personas menos más he conseguido porque no sé si lo que madre mía ya me pasa el punto ahora parece bueno he intentado grabar una carrera y llevó un montón de tiempo y nadie se unía nadie nadie y digo yo voy a entrar también invitar y hasta que no lo consiguió pues no me quedo contento somos ya 12 personas ha intentado entre los primeros porque esta carrera no se me da muy bien nada más la jugado una vez y a la vez estoy jugando con un suscriptor que la verdad que es buena gente no tiene que pillar punto dios mío aquí está todo el mundo haciendo trampa por lo que yo no sé si lo hace bien porque es que como me ponga chavales como me pongo a hacerlo bien el de este el remolino ese pues voy a perder seguro y yo yo quiero ganar a dios mío vamos a los séptimos lo que sé que el que va primero hago un montón de ventajas lo que ya lo vi a lo vi a lo vi a punto de interés a interés a yo voy a coche más retrasado lo juro con terrestre vamos al siguiente punto que está allí esquivando la roca la roca y va a ver como el tubo pero vamos cuarto let's go vamos vamos y espero que os guste la carrera porque me está costando ponerme a grabar que es una bastante encima de mi ave de punto azul es y yo de los diez bastantes vídeos que va a volver a la carrera y aquí estamos y si queréis participar en ellos pues lo que me tenía regalas play ya sabéis por sólo tenéis que unir o a la hora de los invités porque si no os invito normalmente no es que vaya a grabar a los que no pues tendréis como me llamo la play mi id en la descripción como últimamente estoy haciendo a mi madre me va a salir perfecto tengo el gae en el circuito ese no tío me he pasado como me he pasado dios mío uy me tenía que quedar en medio para chocarlo el plan troll ya habéis visto de y tercero a y séptimo de y tercero y el séptimo la gente se pone en medio tío es muy guarraza muy guarraza ahora si ahora si esquivando el mundo no os pillo el punto dios mío ya me debería haber puesto a dos vueltas porque porque se va a ser muy larga por la gente en medio se va a ser muy larga la carrera, yo lo veo y no espero que se haga un vídeo largo me ve la gente volando pero dime que llega, dios mío, que no llega, vaya mierda coche está tuneado el coche pero muy poco ya que soy nivel 23 y se me ha olvidado quitar la música por completo espero que no me salte el copy porque como me salte el copy ya es que es para fliparlo pero mira lo tío hijo de puta colgado sin carrera te imaginas no voy a llegar ni de acuerdo pues fíjate eh, 5 de carrera ya se va más recto ponte recto, dios mío nadie se ha chocado conmigo ¿no? y yo me he chocado con todo el mundo esto sale entra, 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 entra que no lo coja el punto madre mía vamos a, vamos a estar madre mía, madre mía que mala gente hay me voy a entrar lo habéis visto que voy tercero veis pero que me de guap que debería haber pillado el punto que es falso ahí coge mi rebufo encima de todo encima de todo me choca lo que tengo que hacer es poner solo una puta vuelta porque es que madre mía, 4 minutos de carrera y todavía estoy aquí madre mía, la gente volando la gente volando la gente volando esto es buena persona esto ha sido buena persona ahora me paso ¿no? ¿cómo que no llego? jajaja madre mía pero como que no he llegado madre mía ahora sí ahora sí y caigo limpia joder limpia por el puto amujero va, va va menos mal me ha costado me ha costado pero vamos cada vez que me está costando porque voy tercero vamos a ver se puede, se puede acabar la partida y que no se ha tardado mucho porque si no me va a quedar guapa va, va, va let's go madre mía habéis visto que me ha costado una barbaridad me ha costado un montón o sea, no me paso por aquí y por aquí ya me sé la carrera de memoria como vea ya a ver si me sale la primera esto puede que ganen la he pillado he pillado el puto he pillado el punto menos mal madre mía y si me vais comentar algo mal pues es que es muy temprano la verdad para mí un sábado un sábado a las nueve y media de la mañana pues para mí bastante temprano y se supone que hoy mismo a la a ver si se publica el vídeo porque tengo que editarlo en el Sony Vega en que solo en que solo le cambie un poco el brillo en el Sony Vega y le ponga música de fondo ya por fin me da cuenta de que si le pone música a los vídeos de fondo y que sea muy floita pues ya queda más guapo porque hay más pro no sé por qué no vamos tercero de diez la gente abandona la carrera ya ha abandonado uno porque antes éramos once se desesperan es que la mia va limpia 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 no te pongas me dios mio madre mía que hijo puta vamos a reaparecer porque es que es demasiado coche que locura dios mio cuanto tiempo ya voy a dejar mira llevamos seis minutos oh oh si ya no iba rápido la nota que no haya nadie en medio tío veo a la gente volar y volar y volar y volar se pone en medio se pone en medio oh 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 no tío no me voy a llegar ni de coña no tío no me voy a llegar ni de coña esquivando a la gente no vas a llegar nunca porque hay que poner el coche super recto super puesto plana porque perfecto es que no me voy a llegar a ver te voy a poder rebufo dios mio ay dios mio es que tío por poder rebufo por poder rebufo la partida está larga y yo no quiero tío ay si está y madre mia que le hagas va ahora el momento ahora el momento tío ahora el momento tienes que llegar no llega el coche tío no explote tío no llega el coche dios mio vamos a ver 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 después de esta carrera intentaré grabar otra que no creo porque es que dios mio perfecto perfecto le voy a rebufo y todo y le voy a rebufo pero me he chocado me está me estar ahí diciendo que malo es dios mio porque eso me pasa a mi yo cuando veo un video no se si os pasará ponedme por los comentarios también si os pasa eso cuando estais viendo un video yo veo bastantes videos de galo beauty de cloud o cloud de GTA pero sobre todo en cloud o cloud no se cuando vea los videos porque es en el que la gente comete mas fallos no es por nada veo me pongo todo nervioso y me pongo dios mio pero si estas ahí al lado miralo miralo hay cosas asi y me pongo me pongo todo tenso me pongo todo alterado no se si os pasará vaya espumosito va a venir perfecto vale caigo 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 he caido va la ultima vuelta chavales 8 minutos casi 9 minutos de carrera voy a intentar que no se alargue mucho porque la verdad yo tampoco quiero subir un video tan largo porque no va a quedar tan guay va va una puta locura esto eh esto te pones y vete a los poches volar volar y volar miralo miralo como cae mira y se pone en medio o en un macarrapeche esa ha sido buena persona no vaya caiga vamos allá he pillado puntos haciendo el guarrazo pero no lo he pillado me da igual ya algo que me importa acabar la carrera pronto chavales perdonadme si no os mosqueais por hacer un poco el guarrazo un poco de trampa vamos pero el punto lo he pillado vamos a pillar me busca este ah no se cruza madre mía bucaje de coche y eso queda el último el último salto para caer en el agujero ese yo padre es que me mía parece que el coche es una pelota no? parece que tu coche es una pelota y el aro ese es la canasta que mala gente que mala gente que mala gente que mala gente no va a ser sus que sopote delante Dios mío a mí a correr mucho más lo tiene super chitado lo como lo como lo como lo como no cojais rebufo antes de coger una rampa no cojais es que no es una rampa es verdad pero si no cojais Dios mío no me choque vamos primero vamos primero chavales puede quedar super épico vamos primero primero de once en que no me tienen diez uno se ha rendido vamos 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 cae 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 Dios mío no llega tío no llega mierda oye y encima ni choca al otro que es el jesucristo ah vamos segundo ah mira la otra vez ¿no? no creo que el rebufo ahi el rebufo es el titi madre mía ahora si que me paso ahora me paso ahora me paso ahora me paso me paso me paso y me paso te estoy viendo que me estoy cabreando porque el video se va a alargar pero aquí estoy del medio quítate del medio quítate del medio quítate del medio Dios mío aquí seguimos chavales aquí seguimos haciendo de su normal la carrera más larga del mundo subirá al canal madre mía tío pongo buscó a gente para que quede guapa yo creo que me había visto hasta atrás al canal como pensaba si estás y estás está para que quema el portanto ahora sí ahora sí joder no explote joder tercero joder tercero de 10 personas en que uno salió éramos 11 en realidad pero bueno tercero podríamos haber quedado primero pero no ha podido ser así espero que haya gustado el vídeo que le da like comentéis que lo compartáis